Ok, este es un regalito para todos los padres en su día, con mucho cariño, espero que les guste. El Señor es el ángel Fernández, cuando yo me iré a hacer nada. El Señor es el ángel Fernández. Viven en mí los recuerdos, mi niño, como una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, con esa sonreita, mientras mi madre miraba. Años que vienen, espacio primero, aunque lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Que acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Oye, no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viento. Si la has cubierto y arrunda sus manos, y derribe sus cabellos. Oh, Señor, que en el tiempo de mi padre, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los pide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme.